Hola a todos, soy Redsal y estamos en Faster Than Light, en el quinto episodio de la tercera serie, exactamente donde lo dejamos, en el inicio del sector 5. Vale, vamos a coger este camino, vamos a intentar ir por aquí, y si nos podemos meter por estas dos nebulosas, mejor, para retrasar a los rebeldes. Necesitaremos también comprar ahora un poco más de energía, y nos vamos a encontrar con una nave. Un pequeño transbordador aparece en el radar de proximidad, y descubres que es una exploradora automatizada rebelde. Vale, tiene misilacos y una ionizadora. La ionizadora puede acabar con nuestro escudo soltan rápidamente, así que vamos a intentar reventarle lo antes posible a los misiles. Vale, se hemos dejado nosotros sin misiles, y atacando al piloto hemos evitado que escapen. Vale, seguimos atacando. Como ese misil se reponga, nos la va a liar mucho. Ahí va. Y por último, reventamos esto. He pensado también que podemos usar el cargador láser para que lo veáis. Ahora no, porque ya esta batalla está ganada. Pero la siguiente podemos probarlo, y así veis como funcionan las armas estas que tienen varias recargas. Vale, la nave explota y nos dan un huevo de pasta. Y justo tenemos una tienda para gastárnosla. Perfecto. Vale, pues vamos a intentar... Por aquí no tiene comunicación con nada, así que por arriba no podremos tirar. Habrá que tirar por abajo. Y es una lástima porque vamos a perder algunos nodos, a menos que nos pongamos aquí a dar vueltas. Que es una opción. A ver... Sí, podemos probar. Vamos a ir aquí abajo primero, y luego vamos a la tienda para hacer un poco más de recorrido. Vaya, un campo de asteroides. A ver si esta pelea es nuestra última. Llegas a un campo de asteroides y contacta contigo un guarda Zoltan. Al intentar acceder a estas minas cerradas, se está infringiendo la ley de protección de minerales naturales. El armamento será confiscado para su procesamiento. No tienes tiempo para esto. Bueno, pues... Me cago en la leche. Hay que intentar acabar con ellos lo antes posible. Tienen un rayo a la barda y un arma de láseres. Imagino que no serán... No serán problema. Pero tampoco hay que confiarse. Vale, como veis nuestro rayo cada vez hace menos daño. Porque ya empiezan a tener escudos decentes. Y nos la están liando. Vamos a echarles ahí un poco de control mental y que se peguen entre ellos. Vale, en esta pelea, por ejemplo... Ahora cuando tenemos el rayo a la barda, a ver si no los matamos. Vaya, pues los hemos matado. Debo decir, usamos lo de los láseres, pero no ha podido ser. Hay que tener cuidado porque cada vez los asteroides... La cantidad de asteroides que te llueven se acopla a... Va en función de la fuerza de tu escudo. Y nosotros lo tenemos mejorado, así que hay que ir con cuidado. Vale, los rebeldes ya se están asomando. Vamos a la tienda y a ver qué podemos comprar. A los Zoltan les fascinan las otras especies. Se ha montado una especie de tienda de baratijas alienígenas. ¿Por qué no echas un vistazo? Pues sí, vamos a echarlo. Un láser de repetición V3. Este está brutal. Lo que pasa es que tiene mucho tiempo de carga, pero la verdad es que está muy, muy bien. Vale, ¿y luego qué tenemos? Nada, las mejoras estas, los aumentos no sirven de mucho. Y los drones tampoco, pero lo mejor que tienen es este láser. Este láser es un bicharraco, eh. Mucho cuidado con esto. Además es que es muy bueno. Me está tentando. Energía necesaria, 4. Lo que pasa es que el tiempo de carga son muchos, son 19 segundos. A ver en cuánto tenemos ahora el nuestro. En 17, eh. Tampoco se va tanto. El rayo de la barda es bueno, pero tampoco está muy allá. Uh, me llama, me llama. Podemos vender el cargador láser, que aunque no nos lo haya enseñado no pasa nada. Lo veremos más adelante. Y este más o menos parecido, porque este dispara 5, o sea, lanza 5 disparos. A uno de daño, que no es mucho, pero la verdad es que es un bombardero. Esto está muy bien. Vamos a cogerlo, vamos a cogerlo y lo probamos, ¿vale? Vamos a vender el cargador láser V2, este. Hacerla mal. Y vamos a coger el láser de repetición 3. Este. Fijaos el pepinaco este, eh. Muy bueno. El rayo de la barda también lo podríamos vender. Porque no creo que lo usemos, pero de todas formas lo vamos a guardar por si en algún momento nos hacen daño a las armas y necesitamos cargarlo. De momento lo vamos a dejar. Vale. Y lo que vamos a hacer ahora es... Vale, están ahí los rebeldes. Vamos a comprar un par de barras de estas. Mejoraremos también los escudos. Así que compraremos una más para tener el reactor más fuerte. Cargamos un escudo y uno a los reactores. Y ahora vamos a comprar... Necesitamos... Uh, necesitamos mejorar las armas. No nos va a llegar. No nos llega la pasta. Vale, cuesta mucho dinero. No nos llega, así que de momento usaremos el rayo de la barda y después ya nos pasaremos al láser de repetición este. Vamos a la señal de socorro. Vale, pues ahora nos sobra la energía. Parece que la baliza de socorro proviene de la superficie de una luna cercana. Los sensores detectan una sola forma de vida. Podemos bajar e investigar o ignorar la señal. Vamos a bajar a ver qué ocurre. Encuentras a un hombre viviendo solo en una cueva. A juzgar por su nave destrozada parece que lleva aquí muchos años. Parece estar bien de salud física aunque su salud mental es cuestionable. Llevarlo de vuelta a la nave con la esperanza de encontrar el modo de ayudarlo. Dejar al loco con sus divagaciones. No merece la pena correr el riesgo. Vale, el loco este creo que puede robarte a un miembro de la tribulación. En plan de que te lo mata. Es arriesgarse pero podemos intentar ayudarlo a ver qué ocurre. Vale, pues nos ha matado a Declan. Que no sé quién era. El piloto. Me cago en la leche. La que nos ha liado el hombre este. La que nos acaba de liar. Vaya tela. Vale, pues ahora tenemos un problema. Vamos a llevar... Charlie es que es muy mal piloto. Bueno, a ver, el reactor lo lleva guay pero... Es muy mal piloto. Nos lo acaba de liar. Bueno, Charlie vas a hacer de piloto provisional. Aunque la verdad es que es un fastidio. No queremos quitar a estos porque están... Con los dos cargan un nivel de escudo. Y al resto tampoco es que sea muy buena idea quitarlos. Porque están ya mejorados. Tienen... Están ganando potencia con... Al estar ahí manejando sus cosas. Vale, pues la hemos liado ahí un poco. Pero bueno, es lo que hay. En este juego pasan estas cosas. Vamos a ir por aquí abajo y vamos a intentar... O vamos por arriba. Sí, vamos por arriba y vamos a intentar hacer este recorrido. Podemos comerciar dos piezas de drones y nos dan nueve de fuel. Que de drones tenemos 23. No está mal. Aunque la verdad es que de fuel vamos sobrados. Así que... Tampoco lo veo necesario. Vamos a cogerlo porque tenemos muchas piezas de drones. Y aunque vayamos sobrados de fuel... Más adelante puede que la cosa se complique. Tu tripulación no deja de mirar por las ventanas por si aparecen enemigos. Se sobresaltan con el más mínimo ruido de la nave. La tensión en el ambiente es palpable. Vale, estamos en la nebulosa por eso dicen eso. Vamos a ir aquí. Vamos a salir y luego vamos por arriba y bajamos. Vaya, esto va a ser peligroso. Madre mía. En ocasiones las mantis proscritas cometen el error de considerar que los zoltan son una presa fácil. Una nave exploradora se prepara para atacar. Mientras un equipo se teletransporta a bordo desde un teletransporte, desde un transporte cercano. Deben de tener una unidad contra los superescudos. Ten abordado. Vale, pues... La hemos liado. A ver si... Entre ellos se pueden pegar. Porque además es que son mantis y son muy fuertes. Vamos a ver si entre ellos se pueden pegar y además vamos a aprovechar para ahogarles. Necesitamos cargar. Vamos a cargar el rayo a la barda. Y tiene un arma de láser bastante potente. Esto va a ser un problema. Nuestra mantis está huyendo. Vale, vamos a ir atacando. Vale, efectivamente se ha puesto ya a atacarnos. No tienen unidad médica. Que eso está bastante bien. Así que podemos intentar darle donde más les duele. Vale, con esto ya lo tenemos. Atacamos de nuevo con el rayo a la barda. Esta vez vamos a atacar... A ver cuántas cosas podemos pillar. Vale, estas cuatro están bastante bien. El reactor. Nos han vuelto a atacar las mantis. Pero no pasa nada porque las podemos asfixiar rápidamente. Vale, perfecto. Se están ahogando. Y más que se van a ahogar. A ver, ¿a dónde vais? ¡No, al piloto no! No, 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 fuera, fuera de ahí. Vale, atacados entre vosotros. Ah, no. Si le lanzo el control mental se escapará una. Vale, poco oxígeno, no pasa nada. Aguantad. Y ahora sí lanzamos el control mental, cerramos las puertas y restauramos el nivel de oxígeno. Ya está. Ningún problema. Vamos a llevar a Charlie a que se cure. Y ahora tenemos a cinco miembros de la tribulación. Necesitamos encontrar a un piloto rápidamente. Además que nos han quitado la probabilidad de esquiva y demás porque el piloto de antes estaba experimentado y Charlie es un novato en el manejo de las armas. Y nos queda ya poquito, eh, para llegar a 90 y poder mejorar el arma de láseres. No ves nada debido a los densos gases que rodean la nave. No hay forma de saber qué hay ahí fuera. Lo único que puedes hacer es esperar a que se cargue el motor hiperluz. Vale, pues no hemos encontrado nada. De todas formas, oh, una tienda. Aunque no tenemos pasta. Así que nada. Los rebeldes están... Están... Están retrasados. No van tan rápido como deberían ir. Vamos a la tienda a ver qué hay. A ver si venden a algún miembro de la tripulación y lo compramos, eh. Porque esta vez sí que nos hace falta. La tripulación Mantis se ha resguardado en el abdomen de una ballena espacial que lleva mucho tiempo muerta. Supuestamente es el único modo que tienen de operar en el mercado negro sin que las detecten. ¿Merecerá la pena echar un vistazo? Eh, pues por esto no. Por esto de aquí tampoco. Y a ver la página. Oh, ocultación. Esta nos vendría genial si tuviéramos la pasta suficiente para comprarla. Pero bueno, es lo que hay. De estos tres, el que más me interesa es Scott. ¿Por qué? Porque es uno de la raza, es un Slug, aunque tenga una recarga de un 20% más rápida al manejar escudos y no tenga nada en pilotaje, los Slug tienen la ventaja de que son inmunes al control mental. Lo cual los hace perfectos e idóneos para manejar una nave. Porque no le pueden lanzar el control mental. Siempre lo vas a tener. A menos que te entren intrusos a bordo y demás, es perfecta este. Así que bueno, pues lo hemos comprado. Es totalmente rentable y maravilloso. Me encanta tenerlo a bordo. Vamos a aquí, aquí abajo. Después iremos a este nodo y después saldremos. Sí conseguimos llegar con vida, que es posible que nos maten en estos últimos tres nodos. Llegas a unas instalaciones de investigación Zoltan. Dicen que están investigando la distorsión genética provocada por el sueño estático. Perdón, estás estásico, vale, de las hibernaciones y todo esto. Y por viajes hiperluz prolongados, te preguntan si la tripulación puede someterse a unos escaneos. Bueno, pues ya solamente nos faltan que nos quiten a otro. Así que pues lo siento mucho, pero no la vamos a jugar. No quiero jugármela más. Tenemos a seis y la verdad es que todos son necesarios. Vamos aquí, aunque es jugársela un poco, pero creo que nos da tiempo a escapar. A ver si podemos. Y tenemos una pelea. Vale, hay una nave Zoltan esperándote y bla bla. Vamos a ello. Vamos a lanzar control mental. Ah, no, vale, porque tienen escudos, guay. Pues no pasa nada. Esperamos un poco y vamos a ir bombardeándoles. Vamos a ir cargando. En el siguiente sector ya el rayo a la barda es prácticamente inútil porque van a tener escudos muy potentes que no vamos a ser capaces de penetrar tan fáciles como estos. Entonces hemos hecho muy bien al comprar un arma más potente. Vale, perfecto, ya son nuestros. Y nos han dado un montón de dinero. Bueno, nos hemos quedado con 87 a 3 de conseguir activar el láser de repetición. Así que me parece que lo veremos en pleno funcionamiento en el siguiente sector. Mirad con nerviosismo por las ventanas, pero lo único que hay son nubes y silencio. Vaya, no hemos tenido suerte, no han habido encontronazos en ninguna de estas dos nebulosas. Pero lo tenemos justo para salir. Hemos cuadrado el sector, hemos conseguido hacer todos los nudos posibles antes de que nos pillen los rebeldes. Y la verdad que nos ha salido muy bien comprar este láser de repetición. Esta baliza de largo alcance está casi oculta dentro de una nebulosa. Cuando el motor hiperlu termine de cargarse, podrá saltar al próximo sector. Una estación espacial cercana te saluda. Hola, tu llegada es de lo más fortuita. Hace poco han caído en nuestras manos unos drones de sobra. Si tienes combustible, a lo mejor podemos hacer un trato. Pues mira, esto nos viene genial porque antes hemos pagado a nosotros. Nos han dado 9 de fuel a cambio de 2 drones, creo. O sea que el cambio está bastante bien. Y ahora nos están ofreciendo 3 drones a cambio de 2 de fuel. O sea que nos ha salido redondo. Perfecto. Y ahora ya podemos saltar al nuevo sector. Que aquí tenemos un sector civil o bajo control inge. Vamos a coger el bajo control inge porque tenemos a Jax en nuestra tripulación que es un inge. Y nos va a beneficiar porque los eventos entre inges aparecen en opciones especiales y tenemos un inge. Has llegado a territorio inge. Las mantis han estado amenazando los principales mundos inges. Pero deberías poder reabastecerte para tu viaje. Vale, estupendo. Pues nada, hemos conseguido sobrevivir un sector más. Nos hemos pasado el 5. Hemos comprado un láser de repetición buenísimo que lo utilizaremos en este sector. Si os ha gustado podéis dejar un like y suscribiros si os gustan los vídeos. Hasta otra. Adiós.